La polémica de Dallas Coscu y Ari Gameplays continúa, resulta ser amigos que el día de antier empezaron a salir pruebas en contra de Coscu Esto pues vaya básicamente el mismo, el mismísimo directo en donde el mismo Coscu terminó estando con la chica que subió precisamente su fotografía sin consentimiento Y que este mismo hizo un directo sin su consentimiento en donde mismamente se estaba mofando Y también decía que se había comportado como todo un caballero después de haberle tomado una foto sin su consentimiento Y pasárselo a sus amigos y que luego esta misma se infiltrase ¡Ew! ¡Ew! ¡Yo me tengo pie! ¡Ew! ¡Ey! ¡Despertate! ¡Te vomitaste todo! ¿Estás mejor? ¿Me podés vestir? Yo acá te dejé la ropa, no sé qué te pasa, de la nada, te vomitaste todo ¡Ey! ¡Despertate! Tenés un montón de ropa pero no te pusiste nada, porque no sé que querías dormir, te desmayaste en mi cama Te traigo agua Ok. Ahí viene ¡Woo! ¡Para! Toma, toma un poquito de agua Para ver si te sacas un poco el marido Después yo lavo las sábanas, no pasa nada Menos mal que dijiste que el alcohol no te hacía nada Te movaste fuerte No me acuerdo No tengo suerte boludo Un colchón me manchó Toda la cama encima se fue enojada Se fue enojada La cuidé como un príncipe man Como un príncipe la cuidé Cualquier chabón le llama un premisto Más tirada no te cuida un carajo Que te duele el premisero La verga loco La recuidé La mina quería que me la siga marchando Y yo retranca No Sentate Quedate tranquila Te traigo agua ¿Qué necesitás? Pongo un colchón Pero no aguantaba más No podía dormirme yo con la mina durmiendo acá Tenía que hacer algo Hice todo lo que pude Con una mano en el corazón Hice todo lo que pude Para que la mina esté bien Obviamente Me puse a volver a un toque En un momento Porque estaba re aburrido Onda Le hacía así Pero no es de mala persona Que lo hacía Puedo estar con una mano en el corazón Y digo ¿Qué onda? ¿Estás bien? Porque encima palmó así En el medio de mi cama Y a mí no me gusta que duerman en mi cama Les traigo una cama No me cabe quedarme en mi cama Y menos así Que palme así de una Y podía quebrar todo En mi cama no Por eso La cuido Trato de cuidarla todo lo que puedo Es picante mi cama Mirá boludo O sea Mi cama es picantona boludo La cuido yo Y bueno Que Se 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 Murió así Me empezó a hablar En otro idioma Man Traigo un colchón La acuesto acá Iba a llamar a una ambulancia Pero quedaba re Catastrófico boludo No era para tanto Creo yo Le mando a un amigo que sabe Le dije ¿Qué hago boludo? Me dice No Fíjate si respira Si está bien Si tiene ganas de vomitar Acércale algo Puse una bolsa ahí Vomitó toda la cama No le importó un choto la bolsa Lo entiendo Porque no estaba consciente Al 100% Y se fue con cara de ojete ¿Qué sé yo boludo? Se fue con cara de ojete Porque se dio cuenta Que es un papelón La viene que es un papelón Yo Yo chabón Soy muy picante Soy muy picante boludo No, no, no No quiero sonar pedante Ni agrandado Pero la realidad es que yo Las voy a buscar Las trato bien Compro golosinas Miramos una peli Garchamos No, la rompo boludo La rompo Taca, taca, taca Con un conejito boludo Taca, taca, taca Así Un movimiento intenso Taca, taca, taca Conejito Lengua ¿Qué es esto? Es una picante Una piraña tengo Entonces boludo No sé ¿Por qué me caga así Dios boludo El barro? Mirá Tiro la postra Compro chocolate Compro golosinas Boludo Las entiendo bien Tengo un trocito Picante también Y no sé Así me paga Algo que bueno El mismo Coscu Tras esto Antes de que se supiese Mismamente que existía Este video El cual el mismo Coscu Terminó eliminando Pero que afortunadamente Se logró recuperar Dijo las siguientes palabras En directo Un momento más adelante Tenga que hablar De eso No me voy a envenenar Ni voy a envenenar a nadie Con eso Lo que les puedo decir Es que quédense tranquilos Que yo tengo Lo que necesito Para 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 contar la verdad Sobre todo eso Para mostrar la verdad Sobre todo eso Así que no se preocupen No vanen a la gente No vanen a la gente Porque la gente es víctima De lo que le cuentan Y lo que le dicen Y lamentablemente La historia se las está contando Gente que no me conoce Que en su vida me vio En su vida me vio Y están contándoles A ver cómo soy A ver qué hago Qué hice Qué dejo de hacer Cómo es mi vida Y no me vio O sea no me conocen No me vieron en su vida O sea nunca lo crucé En persona Y están hablando De mí De mi vida De cosas que 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 supuestamente hice Que no hice Y yo lo que les digo Es que se queden tranquilos Porque cuando yo salga a hablar Cuando yo salga a hablar Van a Se va a acabar Se va a acabar todo eso Y Y nada Y quizás tendrán que pedir disculpas Por todas las acusaciones falsas Porque realmente Yo vengo hace mucho tiempo Arrastrando Con ataques De este tipo Siempre lo intentan Siempre intentaron Y cada vez es peor Eso es un poco irónico Pero cada vez es peor Arranca como un Como esto Después es esto Más esto Después es esto Más esto Y además Esto Y como que siempre Se va renovando Y yo Quiero que me vean Como estoy Tranquilo Mentalizado Y Y lo que les puedo asegurar Quizás no No era la idea Principal del stream Salir a Hablar de De algo así Pero entiendo Que hay gente impaciente Buscando que yo Buscando que yo Responda Sobre este tema Y lo que les puedo decir Es que quédense tranquilos Que yo tengo Primero tengo las cosas Claras yo Porque yo me conozco Más que nadie Y porque yo sé Las cosas que viví Y las cosas que pasaron En cada uno de los días De mi vida Quizás algunas no las recuerde Tan bien Pero por suerte Hay Hay muchas otras cosas Que yo A las que yo puedo acudir A lo que Ari Jamplays Precisamente Tras las acusaciones Que le empezaron a hacer Diciendo que estaba Defendiendo a Coscu Todas estas acciones Dijo lo siguiente Ya no sé ni qué decir Siento que ya cualquier Cosa que digo O está maldicha O la toman como quieren O la sacan de contexto No sé ni siquiera Qué palabras usar Ya a este punto Si me puedo disculpar De algo Me disculpo Por hablar en la ignorancia Por no saber Por no estar enterado De todas las cosas De verdad No creo haber hecho Otra cosa mal Más que no saber Entonces sí Me disculpo Por no saber De todas las cosas Que pasan en internet No saber Quién estaba fundado Por tal cosa Quién no está Quién está Y por qué razón No pongan no demote No se preocupen Y tampoco me hagan Spam de corazones No se preocupen Yo estoy bien En verdad Creo que Si estuviera malo Si yo supiera Que la cagué O algo Hubiera estado destrozada Al día de hoy Pero amigos En verdad La gente está siendo Muy injusta Conmigo Por cosas De las que no tengo Idea De las que no tengo Manera de saber Todo Me encantaría Se los juro Si pudiera saberlo Todo con mucho Entonces sí Me disculpo Por eso Por lo que veo O por lo que he leído Literal Hasta el día de hoy Porque no sabía De nada Antes Es algo que ya pasó Hace años Y la verdad Es que no lo sabía Hay gente diciendo No le creo Si no me crees I'm so sorry for you No puedo hacer nada O sea Yo hablo por lo que soy Y ya O sea Creo que hay mucha gente También tranquila Porque me conocen Y saben que no haría Ese comentario Y obviamente Supiera lo que habría pasado Es que es lógico O sea Es lógico El día de hoy Yo soy tendencia Con más tweets Incluso que con esa persona Porque la gente Me está atacando a mí Y no a la persona Que hizo el daño Porque así es Twitter Porque así son las redes sociales O sea La que es tendencia Soy yo Y de la que le están Tirando mierda Soy yo Pero no la persona De la cual se está Tratando todo este tema Es que estoy pensando Qué decir Sin cagarla Y que la gente Piensa que ya hace todo El video de esta persona Que no voy a decir Ni su nombre De hecho Decían buscar su canal Para que no me salga Pero Esta persona sube Un video El día de ayer Hace un día Tosco Un amigo de Ibai Llanos Hace un día Y la gente hoy Quiere hacer la historia De que yo vi ese video Y dije lo que dije Cuando el directo Que justo Todas las cuentas Que están publicando En Twitter Tienen una Méndiga abeja Beto a saber Por qué es Están poniendo Como que Ay Pasó esto Y ella lo comenta Ese directo Si buscan Es más Podemos buscar juntos Fue este día Hace ocho días Cuando yo hice ese comentario Sin obviamente Saber De que están hablando Fue hace ocho días Y la gente está vendiéndolo Y aparte O sea Un tema Que de verdad Se tiene que hacer viral Porque está muy mal Están hablando De ese tema Y poniendo mi video O sea Ni siquiera están enfocados En la cuna Están enfocados En querer funarme A mí por no saber Es que me parece En verdad Impresionante Esto es Tremendo O sea Las redes sociales Son tremendas Pero no crean Que estoy triste No estoy desesperada Soy Sé la persona que soy Estoy muy consciente De la persona que soy No dije nada malo Si dije algo Fue porque no sabía Y literal Me están diciendo Que defendía a una persona Decir ¿Qué tiene que ver Con que va a pelear En la velada? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy defendiendo? O sea ¿Dónde estoy defendiendo a quién? Esto que está diciendo Ari Gampers No es cierto Porque a ver Podemos decir que no es cierto ¿Por qué? Porque menciona Ari Porque ya no tenía conocimiento De causa De lo que estaba haciendo Koscu Cosa que bueno El propio Dallas En su video Y ahorita lo vamos a hablar Más adelante Pero en su video Del día de ayer Dice una teoría Y un punto bastante clave El cual es de como El mismo Juan Guarnizo Le escribió a Dallas Review Diciéndole que Él Ha hecho que lo baneasen De Twitch Porque recuerdan Que hace un par de meses Banearon a Dallas Review De Twitch Pues bueno Juan Guarnizo se enteró De que mismamente Habían baneado A el mismo Dallas Juan le escribió a Dallas Porque varias personas Estaban diciendo Que Juan Guarnizo Había hecho que le cerrasen La cuenta de Twitch Al mismo Dallas Cosa que no es verdad Según las propias palabras De Juan Guarnizo Pero sin embargo Mismamente Esto ocurrió A raíz de que Dallas Hiciese un video Es decir Que lo baneasen A raíz de que saliese Un video En donde el mismo Dallas Estaba exponiendo Esta acción de Koscu Entonces como es posible Que el mismo Juan Guarnizo No supiese Que lo estaban criticando A él Y al mismo Koscu Por esta situación Y no solamente eso Sino que a Koscu Justamente Dallas Sacó este video Porque a Koscu Unos días antes Ya lo estaban fundando En Twitter Así que bueno Puede ser que Ari Gameplay No se enterara de esto Ok Ni el propio Juan Guarnizo Ok Supongamos que es así Pero bueno Es bastante raro Pero ok Creamos que es así Imaginemos cosas chidas Pero bueno Entonces Ari Gameplay No se enteró Que mismamente En su propio chat Le estaban diciendo En ese momento Que dijo Estas palabras Que el propio Koscu Estaba siendo acusado De ser un abu En serio Me están diciendo Que Ari Gameplay En ese momento Que dijo Estas palabras Que supuestamente Estaba defendiendo A Koscu No leyó su chat En ese preciso momento En donde le estaban Donde le estaban diciendo Que Koscu Estaba siendo acusado De eso Pues bueno Increíble Sorprendente Realmente Pues sí Pues soy trending topic Por eso Porque es peor Lo que yo dije Que lo que Lo que se hizo Pero bueno amigos También yo lo veo Por de quien viene O sea Siempre es esa misma persona Que busca Intentar Digo intentar Porque está lejos De chingarme Entonces estoy tranquila Bienvenidos sean todos Si piensan Que voy a dejar De trabajar O de hacer Mi vida Por algo que no hice Y por algo De lo que estoy Consciente De que no tuve Nada malo Más que no saber De qué estaba hablando Pues no voy a dejar De hacer mi vida Ni de trabajar Ni de hacer streams Ni de tuitear Ni de nada Si me tengo que disculpar De algo Literal es por no saber Si no quieres creerme Entonces no tengo Nada que ver contigo Yo hablo para la gente De mi comunidad Que son a los que les debo Y son los que están Pendiente de mí Muchas gracias A todos los que entendieron Sé que muchos de la comunidad Saben que no soy Ese tipo de persona Y por eso están aquí Pues bienvenidos Muchas gracias Yo los quiero mucho No tengo otra cosa Que decir Más que O sea Fueron sus premios Hace poco Hace poco se hicieron Los Costco Award Y fueron en verdad Cantidad de streamers Incluyendo amigos míos Se abrazaron Con esa persona Por la cual me están Intentando cancelar Y no fue tendencia Nadie dijo nada De esto Porque si hubieran Si hubieran dicho Al igual me hubiera enterado Al igual me hubiera sabido Que fue por algo de eso El día que lo anunciaron Que está participando En la velada Fue tendencia Diciendo que hizo Estas cosas O qué O nada más Es cuando yo Sin saber Digo ¿Qué tiene que ver Que está participando En la velada? Ahí ya sí Ese día que hizo Los Costco Awards Fue tendencia O le tiraron A la gente Por ir a su evento Bueno Sea como sea Lo siento por no saber Es lo único Por lo cual me tengo Que disculpar Porque neta no hice nada Ni defendí Ni nada Y yo voy a seguir Con mi vida Porque en verdad Hay mucha gente Que sí merece Estar cancelada Y está tranquila De la vida Haciendo sus cosas Así que no me metan En sus mierdas Soy una persona Que nunca busco Pelearme con nadie Que nunca estoy haciendo nada Desde hace mucho Mucho tiempo Y quieran venir A meterme en cosas Que nada que ver O sea Diría que estoy cansada Pero es que ni siquiera Estoy cansada O sea Más bien Soy muy realista De que la gente Está muy mal Y ya Fin O sea Ahorita están literal Viendo a quién embarran A quién meten Pero bueno A lo que después El propio Dallas El día de ayer Hizo un vídeo En donde precisamente Mencionó estas cosas Mencionando igual Un poquito sobre La hipocresía De la propia Ari Gameplays Sobre el tema Del feminismo De cómo hizo Su torneo El día de ayer Pero bueno Después se cubrió Los ojos Por el tema De Coscu Que bueno Realmente Eso es a grandes rasgos Lo que dijo Dallas En su vídeo Lo más importante Fue lo que les comenté Yo en este pasado clip De respondiendo A Ari Gameplays Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Seguramente El propio Dallas Responda a Ari Sobre estas últimas Palabras que dijo Sobre él En donde directamente Lo estaba culpando A Dallas Review De que la funa Esté increpada Hacia su persona De Ari Gameplays Por culpa de Dallas Review Cosa que Dallas Realmente hasta el momento Lo único que había hecho Era decir unas palabras En su vídeo Y en Twitter Hasta ese momento Era lo único Que había dicho No es que sean fans De Dallas Quienes empezaron A cancelar A Gameplays No En esta ocasión No es así Literalmente Empezaron a cancelar A la propia Ari Varias comunidades Pero en fin Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Bijin no está bien Resulta ser que la propia Bijin el día de ayer En su directo Terminó explotando Y diciendo lo siguiente Es que también os digo Chicos Es que creo que a veces No me escucháis Yo ahora mismo No me apetece nada socializar O sea A mí me dices Métete ahora Con siete personas A jugar Y te digo Buu ni loca Y me seguís preguntando Y dice Es que claro Ya os dije Nada está bien Nada está como antes O sea Al menos en mi cabeza Ya os digo Un día estoy de mala hostia Otro día estoy triste Y así constantemente Un día me veis aquí en stream Y estoy a punto de llorar Y otro día me vais a ver Pues Pues Encendida Vale Yo no estoy estable O sea Como para meterme Con siete personas A jugar No puedo No puedo No puedo No puedo Ahora mismo no Y uno tiene que decir Lo que puede Y lo que no puede hacer Porque básicamente Ayer no tenía Muy buen día Y me calenté Ya llegué aquí caliente Y me empecé a calentar Y calentar Y calentar Y calentar Y sí Pido disculpas Porque no No he escogido bien Simplemente las palabras En ese aspecto Vale También otra cosita Que dejar clara Ayer también dije Rollo No es que yo A los squid Solo estoy por joder No a ver Vamos a ver Yo entré a los squid Porque Auron Me insistió en que entrara Una vez yo dentro Después de pasar el primer día Vi el ambiente que había La cantidad de cosas Que se me sacaron de contexto Y yo ahí fue cuando decidí Oye Probablemente Pues abandone Pero luego Pensándolo bien Dije Mira Si a esta gente le molesta Que sé yo Aquí no les voy a dar Esa satisfacción Con lo cual Lo que voy a hacer Es estar aquí por joder Y esa es la versión extendida De lo que ha pasado Vale Cada cosa tiene Una explicación Ok Entonces Yo me comprometo A partir de ahora Si yo tengo un mal día O noto que no voy a estar No voy a decir nada bueno Por mi boca Ese día No voy a abrir stream Tanisen y su proyecto De GTA cancelado Resulta ser que el propio Tanisen El día de antier Había anunciado Que se iba a cancelar Su proyecto de GTA Resulta ser que Este proyecto iba a consistir De invitar a varios streamers En donde iban a crear Un roleplay en GTA Pero un roleplay Con la temática De una serie ya existente Esto estaba creando Demasiado hype Porque era una serie Que pues era innovadora Realmente Hasta cierto punto Con creadores de contenido Grandes Porque esto ya se ha hecho En GTA En diversas ocasiones Sin embargo El propio Rockstar Canceló completamente Esta serie Le dijeron No a Tanisen Para que no usase Sus servidores Para esto ¿Por qué? Porque resulta ser Que mismamente Estos servidores de GTA Están completamente prohibidos Hacer alusión A otro tipo de contenido Y modificar precisamente Lo ya establecido en el juego Para precisamente Crear una versión nueva Entonces pues Al final Se terminó cancelando Tanisen Mostró precisamente Su inconformidad De esta situación Mostrándose triste Pero pues bueno Al final Va a crear una nueva serie Con varios creadores De contenido Llamado Proyecto 176 Y anunció Mismamente A quienes serán Los creadores Que estarán participando En este evento Serie O lo que vaya a ser En general Pero en fin Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Mr. Beast Culpado de nuevo Y en Latinoamérica Resulta ser Que bueno El propio Mr. Beast Ya se ha hecho Anuncio mucho De esta situación Ya lo han visto Ustedes Mr. Beast Están en México Así es más Concretamente En Veracruz En la costa de Veracruz Concretamente En Coatzacoalcos ¿Qué está haciendo ahí? Posiblemente grabando Un video Ya veremos ¿Qué clase de video es? O sea Los videos de Mr. Beast Son super top secret No se sabe A menos de que salga De la propia boca De Mr. Beast Así que ya estaremos Viendo en los próximos Meses, semanas Posiblemente De que trata Este nuevo video De Mr. Beast Así que Seguramente Al ver la repercusión Que tuvo su último proyecto El cual fue precisamente De brindarle ayuda A niños con cegueras Ahora este tipo De caridades Serán más frecuentes En el canal de YouTube Del propio Mr. Beast Así que Que no nos apenda Ver algo así Pero bueno Ahora la polémica La polémica de todo esto Resulta ser que El propio Mr. Beast Hace un par de días Fue culpado Y cancelado Atacado Por varias personas Esto debido a que Bueno El propio Mr. Beast Puso un tuit En donde estaba Tranquilamente Mencionando Que pues Vaya Por favor A todas las personas Que estuviesen En los Walmarts Y vieran desacomodados Los estanterías En donde están Sus chocolates Porque si Mr. Beast Tiene sus chocolates Que por favor Los acomodasen Sería un gran apoyo Según mencionó El propio Jimmy Sin embargo Posteriormente pone Un tuit En donde dice Que si también Le ayudan A remover O a quitar Precisamente Los chocolates De Hershey Sería de gran ayuda Simplemente puso Este tuit Y que creen Por este tuit Fue que el mismo Mr. Beast Empezó a ser cancelado Y tuvo que borrar Ese mismo tuit Por esta situación Porque Como fue que llegaron A atacar al propio Mr. Beast Por la compañía de Hershey Resulta ser Que Hershey Si ahorita está metido En una gran polémica La cual es De que hizo un anuncio Celebrando el día de la mujer Pero sin embargo En ese anuncio Pusieron a un hombre A una persona transgénero Así es O sea A un hombre Que después se convirtió En mujer Y aquí Varias personas Empezaron a mencionar Que como es posible Que una empresa Como Hershey Esté poniendo A un hombre Biológicamente Nacido así Como mujer Cuando no es La misma historia No tiene el mismo historial Que una mujer Y todos los problemas Que estas han tenido Por otra parte Está el otro grupo En donde pues mencionan Que no pasa nada Que no tiene nada de malo Que ella se siente mujer Que tienen que respetarla Sin embargo Los grupos más conservadores Tanto por los dos temas Empezaron a mencionar Que empezasen A cancelar A Hershey En general O sea Que lo empezasen A ocultar Que no viesen Precisamente nada De Hershey Porque estaba volviendo Muy progre O también Porque no estaba Apoyando realmente A las mujeres Y simplemente Estaba haciendo Una campaña Para quedar bien Con todo el mundo Y que estaban Desinformados Así que pues bueno El tweet de MrBeast Iba dirigido más que nada Por eso O mejor dicho Los ataques Iban dirigidos por eso mismo Porque iban mencionando Que el propio MrBeast Estaba en contra De esto De que aparezca Una persona transgénero De que apoyasen A la mujer En ese comercial Y por eso Quería ocultar Los chocolates Cosa que esto Es algo falso El propio MrBeast Tiene chistes Desde hace semanas Desde hace meses Con este tema De Hershey Haciéndoles mofa De que son mejores Sus chocolates Que los de Hershey Esto ha ocurrido Ya desde hace varias semanas Así que no es por Un tema político O social Sino que es más Por un tema de marketing Un tema de un chiste Que ha hecho El propio MrBeast Pero bueno Tuvo que borrar El propio MrBeast Su tweet Por esta situación Ridículo La verdad Ridículo Inclusive una persona Pone Odio esto tanto Porque no solo estaba Haciendo que sus fanáticos Hicieran trabajo No remunerado Ahora estaba haciendo Que la vida De los trabajadores De la tienda Fuera 10 veces Más molesta Porque los estantes De la venta Son alquiladas La posición Que tienen Está literalmente Contratada Así que los trabajadores Tienen que mover Toda esa mierda De atrás Ajá Ok Pero que tiene que ver Con que el propio MrBeast Simplemente pidiese Por favor Que lo ayudasen A colocar Sus chocolates Ordenadamente Y ok Que quitasen Los chocolates De Hershey O los ocultasen Lo cual pues Eso si Es un poquito Más complicado Porque si Creo que aquí Hay un tema legal En el cual No puedes hacer Eso por pura competencia Pero ya El quejarse Por los trabajadores De que van a tener Que esfuerzarse más Es absurdo Ok Es absurdo Pero en fin Ustedes que piensan De ello Que lo pueden